¿Qué tenemos las meninas de Velázquez? En las primeras páginas, Amelia, guía del Museo del Prado, pues hace un comentario de esta obra. Y Jorge, nuestro protagonista, hace su versión y enfrenta su versión a la interpretación que había hecho Amelia. Como están las primeras páginas, pues yo he decidido que aunque Joaquín me había invitado a que yo comentara la obra, yo no voy a hablar de ella. Que lean la novela. Jorge va al Museo del Prado, va a ver las meninas, las contempla, pero cuando se va a casa, compra una reproducción de la Venus del Espejo, de Velázquez. Un cuadro con un espejo y resulta, curioso, que viene de ver un cuadro con espejo, las meninas, y se compra otro con un espejo. Curiosamente son los dos únicos cuadros con espejo de Velázquez. Hay otros cuadros de Velázquez que tienen un cuadro dentro del cuadro, pero con espejo, estos dos. Entonces yo he encontrado unos paralelismos. Puede haber muchos más, pero esto no lo vamos a alargar. Bueno, primer paralelismo. El espejo amplía el espacio. Es un recurso que utiliza el pintor para ampliar el espacio. Consigue profundidad, pero resulta que con el espejo consigue tanto espacio que se viene aquí, donde nosotros, donde el espectador. Porque la Venus se mira, pero nos ve. Y los reyes se reflejan en el espejo. Bueno, si me oyera Jorge, inmediatamente me interpelaría. Así que como no nos oye, yo voy a decir que se ven en el espejo como gran parte de la crítica. El espejo es un artefacto que precisamente nos devuelve la imagen de los reyes y de esta señora de una manera que ya abre el capítulo a la ambigüedad y a la polisemia. Porque resulta que los reyes que están en el espejo en aquella época, era una monarquía de origen divino, eran semidioses. Y esta Venus es la diosa de la belleza. Bueno, pues ni la excelencia de la majestad monárquica, ni nuestros sentidos aquí se sienten arrobados mirando el espejo, nada de eso nos atrae. Porque las dos imágenes son borrosas. Ese artefacto no las devuelve borrosas. entonces yo comparto con Jorge en esto sí que leyendo, luego veremos que discrepo con Jorge en otras cosas, pero aquí comparto como muchos que nos sintamos atraídos por este friso de personajes reales, concretos, admirablemente resueltos y muy admirablemente resuelto este desnudo. Y es que Jorge se siente atraído por este desnudo. para él es el amor, el deseo, la vida y las meninas para Jorge es para, 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 vuelve a la Venus, deja de, vamos a dejar de decir que es para Jorge las meninas. Definitivamente. Definitivamente. Entonces, la Venus lo que ocurre es que Jorge cuando la vio por primera vez en el año 90 en aquella exposición antológica que hizo el Prado, que dedicó el Prado a Velázquez, se quedó extasiado. Coincide con Mariano, Jorge, en esto de los diferentes planos y Jorge se queda extasiado por el primer plano. ¿Por qué? Porque cree adivinar que está convencido que la enorme maestría de Velázquez sobre todo se refleja cuando traza las concavidas, las leves concavidas estas que hay encima de las nalgas y en los homóplatos. ¿Por qué? Porque ahí a Jorge le recuerda sustancialmente a su compañera. Cuidado, no seáis maliciosos, a ver qué vais a pensar. Estoy hablando de Jorge, no de mí. entonces le recuerda a su compañera y entonces cuando ve la reproducción de esta Venus en la tienda del Prado pues no tiene más remedio que comprarla y llevársela con él. Esto es lo que puedo decir de Jorge con relación a la Venus. A la Venus. Más Gracias.